Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy Torcha, soy Bulgari, cuando te lo quito, después te lo paro Y la copa te vino, la lila te mar y f***a bien suelta Y de nosotros quién va a hablar, si no te has venido yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a negar el hongo Si por mí te lo pongo, es septiembre, es agosto Y mis cinco horas, lo que digan tu amiga Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado, si, si fuera la guru me tuviese parqueado Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, ganóla en Sephora Ni putón, ya no compré en Pandora, como piscina, los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, pues te pasa el doctora Pero le gustan los títeres, voy dando motora Yo estoy pa' ti, los 24 horas Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, voy a darle el hondo Sobre mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mis cinco horas, lo que digan tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres ver, que tú eres mi bebé Y a nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a ver Yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres ver, que tú eres mi bebé Y a nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a ver Y a nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a ver Yo me enteré, si no, no te vamos a ver Aunque no pueda tener la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde esa bola caramelo Nos queramos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde esa bola caramelo Nos queramos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, esa bola caramelo Ella es un ángel, pero si la quieta es caliente, fuego siempre en alta No necesita vuelo, a nadie le cuenta como el que la consola Ella es muy atractiva, porque de la sativa siempre es provocativa Soltera vive la vida, que traje baño y que se ve bien explosiva Todos los domingos por tanto en la conviadida Dale, ven, ven, mátame, dice dale baby, maltratame Si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder, ya espera mía Dale, dale, ven, ven, mátame, dice dale baby, maltratame Si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde esa bola caramelo Nos queramos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde esa bola caramelo Nos queramos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero, te juro que de todo este amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por sí, ese es tu miedo Mi amor me complace, me mata siempre que me lo hace Hay pales que me tiran pero en flow de esta clase Tu madre y tu pais se robaron todas las bases Están tan duras que como ella queda sin una leche Dale, ven, ven, mátame, dice dale baby, maltratame Si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame, dice dale baby, maltratame Si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tú que no pierdes sabor a caramelo Con los tenemos que llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tú que no pierdes sabor a caramelo Con los tenemos que llevar